Y hablando de la Expo, por supuesto, no podía faltar en nuestro último programa, esperemos que sea el último programa de la temporada, vamos, no que sea el último para siempre, que nos daría mucha pena. Y uno de los proyectos más bonitos que se han presentado es una colección que se llama Cuentos Líquidos, donde se acaban de presentar tres libros. Uno, Náufragos, de Cristina Peri Rossi, ilustrado por esa magnífica ilustradora que es Elisa Aguilé, Aplastamiento de las gotas, un poema de Julio Cortázar, ilustrado por Elena Odriozola, y también El silencio de las sirenas, ese texto misterioso que rinde homenaje a la odisea de Frank Kafka, en este caso ilustrado por Ricky Blanco. Y dos de los editores de este proyecto, de esta editorial que se llama Laberinto de las Artes, son Jorge Gonzalvo, muy buenas noches, compañero aquí en la casa, ¿verdad? Cierto, eso es. Cuéntanos un poquito cómo surge esto, Jorge. Cuentos Líquidos, después de saber que presentábamos el primer proyecto que hicimos junto con Expo, que era Cuentos del Agua, era un proyecto que desde el principio primero nos enamora a nosotros, que es lo que intentamos que suceda siempre, que nos enamoren los proyectos que queremos hacer. Queríamos hacer libros, darnos el capricho de hacer libros que nos gustaría poder tener en las librerías como lectores. Entonces, nos gustaba mucho la idea de jugar con textos clásicos, textos universales, autores que nos gustaran mucho y combinarlos con ilustradores que también nos apasionaran. Y bueno, tuvimos la suerte de que la idea le gustó mucho a Expo y que además todo el mundo se involucró enseguida en el proyecto, logramos contagiarles el entusiasmo y yo creo que han salido tres libros, yo creo que de lujo. Y otra de las editoras es Rebeca Cabero, muy buenas noches. Tú llevas más bien, digamos, la parte audiovisual, ¿no? Creo. Sí, entre otras cosas, sí. Pero tú también te enamoraste un poco de esta idea, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, Jorge y el resto de compañeras sí que se involucró más en los textos y luego entre todos también intentamos sacar un poco el contenido visual de cómo podía ser la colección, qué tipo de imagen queríamos dar, este tipo de cosas un poco más externas, ¿no? Ahora hablaremos luego un poco de los proyectos audiovisuales. Jorge, vamos a ver, por ejemplo, empezáis con Náufragos, que es un cuento de Cristina Peri Rossi, la escritora uruguaya que vive en Barcelona. Y luego además también tenéis otro, Aplastamiento de las Gotas, de Cortázar, que por cierto, fueron muy amigos. Sí. Y Cristina Peri Rossi escribió una biografía de Cortázar, donde viene a sugerir que fueron un poco, no sé si amantes, pero da la sensación que tuvieron una complicidad especial, ¿no? Sí, yo las veces que tuve la oportunidad de hablar con Cristina Peri Rossi al hilo del proyecto, le gustó doblemente, primero porque a ella en general le gustan mucho todos los temas relacionados. Yo creo que es una autora que escribe muy bien acerca del mar, tanto cuando hace poesía como hace narrativa, y además es una gran conocedora de todo lo que hay publicado acerca del mar. Y cuando además le comento... Tiene todo un poemario completo dedicado al mar. Ahora estoy intentando recordar el título, pero no me acuerdo. Me acuerdo de Indicios Pánicos, me acuerdo de muchos, pero no me sale ese título. Y cuando además le contamos a Cristina Peri Rossi, que en el proyecto también estaba ese texto de Julio, ella hizo un poco la reseña biográfica de su amistad, de sus días de encuentro en las calles de París o de Barcelona, y adquirió el proyecto todavía un tinte todavía más especial, si cabe. Quizás también porque son autores que, insisto, a nosotros nos gustan mucho, y bueno, Cristina, por ser la única autora viva, se entusiasmó enseguida también con la idea. Pues si te parece, vamos a escuchar algo que yo creo que es muy sorprendente, que es la voz de Cortázar contando o recitando este texto, Aplastamiento de las Gotas, que ya verán que es un texto muy misterioso, y es un texto que participa perfectamente de esa idea que él tenía, de ese sentido poético, de ese sentido lúdico, muy en la línea, digamos, del grupo Lulipo. Escuchamos a Cortázar contándonos este aplastamiento de las gotas con ilustración de Elena Odriozola. Yo no sé, mira, es terrible como llueve, llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro, ¡qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana, se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados, va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, todavía no se cae, está prendida con todas las uñas, no quiere caerse, y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga, ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, ¡paf!, desecha, nada, una viscosidad en el mármol, pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco y ahí mismo se tiran, me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse, tristes gotas, redondas, inocentes gotas, adiós, gotas, adiós. Bueno, Jorge, esto lo habéis encontrado en uno de sus libros más conocidos, que lo acabamos bautizando a él casi por uno de sus libros, que es Historia de Cronopios y Famas, y al fin le decimos Cortázar Cronopio, el Cronopio Cortázar, ¿no? El gran Cronopio de todos. Sí, nos gustaba mucho Julio, nos gustaban mucho los textos breves de Julio, sus famosas instrucciones para subir una escalera, para llorar, Instrucciones para John Howell, que es otro cuento que tiene. Sí, efectivamente, y nos parecía que era un texto casi obligado para el tipo de colección que queríamos hacer, porque queríamos que fuera una colección muy visual, donde además el aparato gráfico casi prevaleciera sobre el texto. Es complicado con textos tan potentes, pero sí que era un texto muy visual, que además creo que Elena Oriozola en ese aspecto ha hecho un trabajo fascinante, igual que todos los demás ilustradores, y bueno, el texto de Julio, las imágenes de Elena combinadas con eso, esa poética, esa escena de las gotas de biblia cayendo, nos parece increíble.